Yuki se mandó tantas Yuki se mandó tantas Es que mismo, por ejemplo Yuki había comprado un balde de helado Que esta pasó en la despedida Yuki había comprado un balde de helado Y estábamos vaciando el departamento Porque lo teníamos que entregar ya al Airbnb Entonces todo lo que era de comida Lo estábamos aportando y lo íbamos a llevar a la casa de Yuki Yuki estaba todo el rato pendiente Del helado Este... A lo último nos llevamos el helado A lo último nos llevamos el helado A lo último nos llevamos el helado Y cuando ya habíamos equipado todo Nos estábamos yendo en un Uber hacia la casa de Yuki Porque el resto del día que nos quedaba Este... Íbamos a pasarlo en la casa de Yuki Y de repente íbamos en el Uber Y en medio del silencio De repente Yuki grita ¡El helado! Se lo olvidó Estuvo pendiente todo el rato Y de repente íbamos en el Uber ¡El helado! Por Dios Que era un chocolate de vainilla Con chispas de chocolate Pero fue muy gracioso el grito ¿Saben qué es lo peor? Fran se había olvidado de un cuaderno muy importante Que él tenía De unas cosas Entonces tuvo que volver al apartamento Y recuperó el helado Y tipo cuando Fran regresó Yuki a los gritó ¡El helado! Oh, pero él gritó Él gritó de Yuki así ¡El helado! Yuki tuvo tantos momentos clavícula ¡QuéたHH! ¡Qué duro!